Música 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 Hola cari guapis, somos Jota y Lore y esto es Especial 30 años de los Simpsons Cari guapis Bien, si, nuestro especial de los Simpsons Bueno, pues nos vamos a enseñar un poco de Merchandising Merchandising, bueno, de los Simpsons Eh, a ver, mira Primero voy a sacar las cosas grandes Nosotros tenemos el monopoli de los Simpsons Uno de los Monopolis de los Simpsons Claro, es uno de tantos Y si os habéis dado cuenta Para pagar, no se usan billetes Si nos vas al banco Es un monopoli electrónico Monopoli electrónico que la cari tiene aquí Siii Vale Mira, viene con 6 jugadores 6 jugadores Esta Vaz Esta Crafty Esta Mavs Esta Mavs Esta Lisa Cada uno con su tarjeta de crédito Homer Y el Sr. Vaz A ver, esta curioso Porque Bueno, si queréis Veamos el tablero mas o menos un poquito A ver Esta en inglés Pero bueno, como sabemos jugar al monopoli Esta en inglés Eh, prácticamente Todo lo que sale ya lo sabes De otros monopolis Claro, pues no se, ¿te suena algo? Alguna casilla en concreto Eh, las más altas Es que no me acuerdo ya No, verdad Las más altas son La mansión de bar Y el club de golf Bueno, si acaso algún día Y haremos algún especial ¿Alguien pidió jugar juegos de mesa? Aquí esto tiene un poco de pinta especial Vale, pues bueno Voy a explicar un poquito Esta, vale Tiene dos laterales, vale Aquí, este de aquí El que suma Y este es el que resta Por ejemplo, cuando tienes que pagarle a alguien El que paga siempre está en este lado Que te lo indica con un negativo Mmm, a ver si se puede ¿Lo puedes enfocar? Un poquito Solo un poquito ¿Ves? El negativo ese de la esquina Sí Y al que le pagas Bueno, le saldría en este caso Un más Pero que ahora no creo que salga A ver, vamos a poner aquí Vale, entonces El cinco le da el uno Y ahora tiene que ser, por ejemplo Doscientos Dos mil M No, mentira Dos M's Y el otro hace ¡Ouch! Y se ¡Tatatatat! Hace ahí la animación Cada uno por un lado La animación de cada uno Uno es ouch Y el otro es bien Vale, mira Que os iba a enseñar Hay más versiones de Monopoly Se ve que esta es la más famosa Que es el del Mono Rail ¿Eh? Esta creo que la tiene algún amigo tuyo, ¿no? Sí, este lo tiene mi amigo Vicente ¿Vale? Y después También hay Cluedos De los Simpsons Sí, que yo... Bueno, eso no Pero el otro... Este, este es... Y este, este... El otro creo que lo tiene mi hermano ¿Eh? Sí Luego de los Simpsons Vale A ver, ¿qué más tenemos? Algunos de cromos Algunos de cromos Que aún no hemos ni abierto Como este Oh, espera, oh, oh ¿Cómo se llama esto? Este creo recordar que... Creo que lo tenemos red Pero no lo hemos encontrado Así que, bueno, pues... La colección de cromos de Springfield Vale, sabemos que esto no son colecciones completas Te vienen 250 cromos en 50 paquetes Exacto Vale, pero no... Y bueno, como veis es bastante barato Tiene álbum Sí, esto se suele encontrar en bazares rollos chinos y cosas de estas A 3,95, o sea que vamos Super barato Vale, y después teníamos este Sí Que lo tenemos también a medias por hacer Que es un manual de supervivencia en el colegio Oh, esto tiene buena pinta Y teníamos ahí los cromorrepes y los que faltaban por a... Exacto, oh, oh, oh Bueno, ahí podéis ver, más o menos Una pinceladilla, ¿no? Una pinceladilla, porque tampoco me voy a... No hemos puesto ninguno Claro, aún no hemos puesto ninguno Bueno, no muchos Ya... Ahí están los primeros Y haremos otro especial con algún álbum y tal Vamos Pues os hagáis una idea o... Bueno, va, siguiente, ¿no? ¡Más cosas! Bueno, como veis, la Cari se compró algunos packs de cromos completos Vale, que esto ha puesto una pasta, a lo menos 30, a vos cada casa De 30 para arriba, 30 a 36 Exacto Depende de como vayan los cromos A ver, eh... Vale, esto no sé si lo habéis visto alguna vez Pero por lo visto también hay tazos de los simsos O hubieron tazos Sí No habían, sino... Exacto Hubiera... Habrían Vale, no sé si puedo un poco algo mejor Pero... A ver, esto por lo visto es de chetos, ¿vale? Guau Y no sé si te venía también una pegatinita en la misma, eso Ya no me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno Ni idea Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Oh, mira, videojuegos también hay Sí Bueno, tenemos... Es el más reciente de la Playstation 3 De la Playstation 3 No sé si para Playstation 2 también estaba, ¿puede ser? Sí, creo que sí, también había uno Bueno Vale, videojuegos Bueno, nos costó 14,95 en su vida Semi nuevos en el game Y... A ver Y aquí las reliquias de Kari Las reliquias de Kari No sé si sabéis que yo tengo la Mega Drive Que en Estados Unidos es la Sega Genesis, ¿vale? ¿Vale? Y está Juego al Virtual Bat ¿Vale? ¿Vale? Y el de Raja y Pica, ¿vale? A ver A ver Bueno, esto es una publicidad que te sale cuando compras juegos Que salía Que salía Que salía Ahora sale mucho Años noventa Años noventa Ahora no tienen nada Ni siquiera catálogo Y antes te venían los tochos de instrucciones flipantes ¿Qué más tenemos? Más cosas Esto creo que se lo hemos robado a tu hermana, ¿verdad? Ah, pues ni idea Sí, esto se lo hemos robado a tu hermana Que bueno O mi hermana lo ha dejado aquí deliberadamente Puede ser Es que quería quedar ahí interesante Ah El mando que ya ha sacado las cosas Es verdad Tengo un mando de la Playstation 2 también De Super Bart o guapo No, es de Super Bart ¿No es de Bart? Es de Bart, pero el otro super de Bart Ah, bueno Vale, esto si os acordáis de la cancioncita de los Simpsons que sale escribiendo en la pizarra Pues bueno Haciendo, haciendo ahí Los castigos que siempre Cambian Bueno, sí, exacto, como habéis visto Está ya arreglado Arreglado con cinta aislante Bueno, más cosas Más cosas, ¿qué más tenemos? Ah, mira Esto, ¿de dónde lo ha sacado, Kari? Yo diría Que era del antiguo Donti Lo que ahora es el Monpricks, que os comentamos Y creo que eran a dos euros Creo, ¿eh? No, tampoco te lo puedo hacer Las cartas de las familias A ver, a mí me ha gustado porque cada familia He echado un vistacillo Esta la familia Springfield ¿Vale? Esto de igual también lo hacemos Otro juego, otro vídeo Esta Bowling La Bolena ¿Vale? Después esta San Valentín San Valentín ¿Vale? Después esta Te las estoy desordenando todas Que bien Noel, o sea, de Navidad Navidad, Navidad ¿Vale? Después esta Música Music Music ¿Eh? No, es musiqué porque está en francés En realidad, la baraja Hawái Pero bueno, se puede jugar perfectamente Hawái Viaje Y... Halloween Halloween Vale, que ya salgaremos ahí Algún día Esto tiene pinta de especial Bueno, se puede jugar Se puede jugar, se puede jugar ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver... ¿De qué jueces que la has robado a mi hermana? Exacto, prometo devolverlo, lo prometo Solo era para enseñarlo Exacto Es una colección, por lo visto A ver, creo que la pillamos en el círculo de lectores Pero tampoco sé decirte lo cierto, ¿cierto? Refleja un poco Mira, los clásicos de los cintos, ¿vale? Parece que la colección completa son 14 DVDs Sí Pero creo que solo tenemos 5 Sí, esto se ve que es una versión de 5 DVDs Y cada uno pues tiene... Tiene varios capítulos Cuatro capítulitos Que bueno, que si queréis los pongo ahí Para que lo veas Cuatro no, tiene más Uno, dos, tres, cuatro Ah, vale, vale Pensaba que estaban ahí Esto es Los Simpsons en Hollywood Ah, el flammeado de Moe Sí Qué guay Sí, que bueno, si quieres Mira, si quieres tú vas diciendo los... ¿Los qué? Los capítulos, si quieres Ah, pues Mira, Los Simpsons en Hollywood, ¿vale? Tiene... Cuando criticas a una estrella Miedo a volar Crash dis cancelado Y el flammeado de Moe Vale, después tenemos Bad Wars ¿Vale? Los Simpsons Contraataca Contraataca Que tiene el alcalde y la mafia Muerte de perros La guerra... La guerra secreta de Lisa Y Marge No seas orgullosa Vale Los secretos ocultos de los Simpsons Y aquí están los capítulos de Homer al máximo Los expedientes Springfield La... Lisa, la iconoclasta Y hombre... Homer, hombre malo Vale Tenemos especial muy fuerte para TV ¿Eh? Y tienen los capítulos de la casa del terror número 9 O sea, considero que hay más casos del terror Eh... Family Cartridge... Cartridge... No sé cómo se pronuncia Mart, puedo acostarme con el peligro Y el abuelo contra la impotencia sexual Y después tenemos Los Simpsons Grandes éxitos Eh... Sin blanca navidad La canción ruda del dulce Seymour Skinner Residuos titánicos Bart en suspenso Y la primera palabra de Lisa Vale Y ahora... Que... En eBay estaba La colección de los 14 DVDs Eh... Con cosita de cajita y todo Eh... Por 25 euros más 5 euros de envío 30 euros en total Vale Y ahora vamos a hacer spoiler De siguientes vídeos que vamos a hacer Eh... Hemos encontrado un montón de... Galletas De galletas De los Simpsons Y digo, ostras, esto hay que hacer... Bueno, prácticamente la marca es Arlew Casi todas, pero hay algunas que no Y algunas que no Vale, eh... Pero casi todas sí A ver, mira Os hago una repasadita Vamos a hacer dos vídeos de esto, ¿vale? Spoiler, spoiler Spoiler Dirían estas galletitas, ¿vale? Mini galletas, chocolatina, leche Exacto En el vídeo ya diré dónde las he comprado Y a cuánto Y a cuánto, ¿vale? Eh... Estas especiales de Navidad Mega Choc Mega Choc De especial Navidad De Arlu También, de Arlu Eh... Como si fueran las Tostarricas De Arlu también De los Simpsons Arlui Arlui, eso Después tenemos O como se pronuncia Después tenemos Uniósamente Dos paquetes Con el mismo El mismo El mismo color Pero La galleta es diferente Las mismas imágenes Eh... Y... No es que sean las galletas diferentes Sino que también son de diferentes marcas Ah, es verdad Claro Unas son Allu Pero es de chocolate Y la otra es normal Claro Y la otra está fabricada Con otro fabricante distinto Pero han cogido la misma caja ¿Vale? Eso lo veremos en el vídeo La probaremos Y veremos la diferencia Del chocolate que dice la calle Más cosas Después tenemos ¿Elas son las de... Con leche o sin azúcar o...? Estas parecen las de con leche Deben ser las de con leche No sé Es que... Sí, hay leche por ahí Asaltando Pero bueno No sé A ver Estas son las de... No sé Blancas Y estas son sin azúcar Eso Sin azúcar ¿Ves? Como había una de sin azúcares Y para completar uno de los vídeos Que se nos quedaba un poco cojo La rosquilleta es velarte De los Simpsons Exacto Sí, señor O barritas artesanas Como ponía en el tío Es verdad, ¿eh? Sí Y yo creo que ya la tenemos Esto es una pincelada De las cosas que tenemos De los Simpsons Exacto Seguramente tengo algo más Cuando era pequeño Tenía una camiseta Del chico de yo no he sido Pero bueno Marto Claro, exacto El chico de yo no he sido Y bueno Y esto es todo Bueno, aprobadores Si os ha gustado el vídeo Darle un me gusta Si no os ha gustado el vídeo Suscribiros Suscribiros Convertir el vídeo Por todas las redes sociales Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego Seguidores de los Simpsons Hasta luego Seguidores de los Simpsons